Para este miércoles de cine, la sugerencia es la película Bump Shell, dirigida por Jay Roach de Estados Unidos, en una coproducción con Canadá. Esta película, basada en hechos reales, narra la deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de mujeres logró terminar con el hombre responsable de él, Roger Ailes. La película cuenta con un reparto especial y el talento de Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman. En 2019 estuvo nominada a los premios Oscar por Mejor Maquillaje, así como a los Globos de Oro a Mejor Actriz Drama por la participación de Theron y la actuación secundaria de Robbie, entre otras múltiples nominaciones. La película está disponible a través de la plataforma en Prime Video. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.